Buenos días, ¿qué tal? Hoy es... no sé qué día es... 17, ¿martes 17? No lo sé, creo que sí. Bueno, hace un par de días que no grabo y es que he estado... estoy, como verán por mi voz, estoy... bueno, no sé muy bien lo que tengo. Yo pensé que era alergia. El domingo empecé como con alergia, o sea, yo estaba segura de que era alergia, pero ayer a ratos me ponía a morir y hoy me he levantado congestionada y mal. Entonces, como Elías está acatarrado, pues... Espera, estoy viendo aquí unos salpicones de café. Como Elías está muy acatarrado y no es alérgico, pues yo ya no sé lo que pensar. A lo mejor lo que tengo no es alergia, sino catarro. Yo creo que no, que es alergia. Yo me reconozco bastante bien la alergia. No lo sé, el caso es que estoy un poquito regulín, no estoy ni a medio gas, estoy bastante mal. De hecho, hoy se me ha hecho tardísimo para ir a trabajar y me he arreglado un poco porque quería grabar y, o sea, grabar me... me motivó también para arreglarme un poco más y parece que no, pero me ayuda. Me ayuda. Es verdad lo que dicen de tener hobbies y tal y, bueno, como para mí esto es un hobby, sí que me ayuda, ¿eh? Y bueno, pues nada, les quería comentar que ayer les hice a mis hijos para cenar, no, para cenar les hice una pasta con nata y atún que les gusta bastante y menos mal, Dios mío, gracias por qué comen en el colegio. Y hoy, bueno, lo que les decía, anoche les hice el puré este ligerito que les hago yo, que le pongo un hueso de jamón y como lo dejo muy ligerito, después cuando se lo vayan a comer le echo un poquito de pasta, un puñado de fideos, lo que sea, y, bueno, pues ellos creen que están comiendo sopa, pero en realidad es un puré, ligerito, pero un puré. Y me dio pena porque lo quería haber grabado, pero qué más, que no tenía ni cuerpo, ni ánimo, ni nada. Y bueno, le eché un poco de calabaza, un poco de calabacín, col, y yo creo que ya está, y el hueso de jamón. Y no sé muy bien ni cómo quedó, de sabor, o sea, estaría rico, ¿no? Aparte, a mis hijos, a todo lo que sepa, jamón le gusta. Pero es que ni probarlo porque estaba sin gusto y sin nada. El caso es que dejé preparado eso, o sea, lo que es el caldo, un poco lo congelé, un poco lo dejé en la nevera, y entonces ya tengo la cena para hoy, eso de primero y de segundo, unas hamburguesas que compré el sábado, porque el sábado fui a la compra, fui a Iperdino, no grabé la compra porque llegué súper tarde, dejé la compra, metí cuatro cosas en la nevera, y me fui porque fui a cenar a casa de una amiga, con otra amiga, éramos tres, y no pude grabar. Pensé en grabar el domingo por la mañana, pero el domingo por la mañana ya me levanté a media hora, total que no grabé la compra. Pero tengo en la nevera unas hamburguesas de Ibérico, que les compré el sábado en esa compra, y... Uy, que ajustaba, que una cosilla que estaba, que veía suelta. Y total, que hoy les pondré la sopa esa de primero y la hamburguesa de segundo. Y esto ya, y menos mal que anoche me dio por hacer eso, porque no estoy mejor del catarro, la congestión, la alergia, esto que tengo. Y además esta tarde tenemos reunión del cole de Ismael, de mi hijo mayor, mayor que tiene siete años. Entonces vendrá mi padre a quedarse con los niños, y Elías y yo nos iremos a la reunión. Y nada más, ahora ya me voy a trabajar. O sea, ahora ustedes me ven que bueno, sí me ha dado un poco de color y tal, pero estoy con verdaderamente mal cuerpo. Pero bueno, hay que seguir. No estoy para quedarme en la cama. O sí, no lo sé, pero no me voy a quedar en la cama. Ya he puesto una lavadora, la he tendido, recogí ropa que había seca, y me voy a trabajar. Hola, ¿qué tal chicas? Buenas tardes. Es miércoles 18 de septiembre, son las 4 menos 5 de la tarde. Voy a buscar a Daniel, hoy voy yo. Nos hemos organizado así Elías y yo. Ismael se queda un rato más en el cole porque hoy tiene baloncesto. Y bueno, he estado con un catarrazo que ayer por la tarde estaba hasta tiritando. No tuve fiebre, pero estaba destempladísima y muy mal. Hoy sigo regular, sigo con congestión y con un poquito de dolor de garganta y tal, pero yo estoy mucho mejor. Me he tomado lo normal, pues me dolía así el cuerpo un ibuprofeno y mejoré bastante. Ha sido una cosita así, bueno, me la pegó Elías. Un catarro traído en el colegio por Daniel. Porque Daniel empezó en cole la semana pasada, a los 3 días empezó con moquitos, a los 3 días empezó Elías y ayer empezó... Ayer no, desde el fin de semana ya estaba yo con la garganta, pero ayer martes ya estaba fatal, fatal, fatal. Pero bueno, ya he remontado. He muerto y he resucitado, como decía la canción de los secretos. Pues las de determinada edad me entenderán. Y bueno, acabo de terminar de comer y nada. Vi un cuadro el otro día en Ikea que me gustó, que me he quedado dando vueltas, unas manzanas, pero a Elías no le gustó, así que no lo compré. No sé si comprarlo y ponerlo y ya él, pues... A lo mejor ni lo ve. Porque a veces pasan estas cosas con el Ikea que yo tomo mis decisiones decorativas y a veces ve las cosas, a veces no. Me faltaban un par de lamparitas, por aquí, por aquí. Me faltaban un par de lamparitas. Pero ya llegaron, ya las había dejado encargadas desde antes de verano. En una tienda de lámparas que hay cerca de mi trabajo, que está súper bien, hay preciosidades. Pues las dejé encargadas, ya me llegaron. Y ya me las han puesto también. Así que bueno, a ver si encuentro un poco el ánimo y el momento para enseñarles por fin la cocina. No sé cómo hacerlo. Me parece que por un lado voy a hacer como la parte técnica, digamos, ¿no? Bueno, en realidad es que son tantas cosas porque he tirado una pared. Por supuesto he cambiado suelo. He cambiado todo el tema de luces. Por otro lado tengo todo el tema de muebles, electrodomésticos, que también quiero explicar determinadas cosas. Y aparte de eso, después la organización de la cocina, cómo he organizado. Y luego un poco la decoración, que es lo que más atrasado llevo, que no voy a esperar a terminar de decorarla porque entonces ya mis hijos acaban la ESO. Así que bueno, yo creo que ya estos días, un día que yo me encuentro así como un poquito más repuestito, ya le grabaré por lo menos el tema de los muebles, un poco cómo fue el proceso. Aunque yo ya hice un vídeo, ya lo publiqué, explicando mi experiencia regulinchi en IKEA. Porque los muebles son de IKEA, aunque no me los he instalado IKEA. Me los ha instalado un carpintero de mi confianza, que es un... súper bueno, tío. A ver, es que me hace unos apaños y unas soluciones, unas ideas y tal, que muy bien. Entonces me parece que voy a hacer eso. Voy a grabar un vídeo contando todo eso, toda la parte, digamos, de mueble estricto. Luego puedo hacer otra con techo, luces y electrodomésticos. Es una cocina pequeña, parece que es una cocina... no es pequeña. Y luego con la organización. No sé, ya veré. Pues sí, a lo mejor hago eso, a lo mejor voy haciéndolo así como por partes. Y luego ya hago como el barrido final. Ah, pues también les tengo que contar otra cosa. Porque claro, yo he unido Solana y Cocina. Y eso está teniendo para mí una serie de consecuencias que, mira, a lo mejor ustedes me pueden dar ideas. Seguro que sí. Seguro que sí. Entonces también les tengo que enseñar este aceite donde estoy porque creo que me va a hacer falta. Para terminar de ubicar según qué cosas. Tengo muchas cosas pendientes que contarles. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya son las seis y media casi. Fui a por Daniel al cole. Ahora ha ido Elías a por Ismael a la baloncesto. Y bueno, pues yo ya me he puesto cómoda. Sigo, me noto regulín de energía, esa es la verdad. Es más, estoy viendo que me restregué aquí un poco. Y a lo mejor les hago unas tortitas de... Ellos creen que son tortitas de queso. Pero si ustedes buscan la receta de la Thermomix, Es pizza de... Pizza de... De coliflor. Ya he sacado el coliflor. Y lleva coliflor. Hue. Y queso. Entonces, como saben bastante a queso, pues para ellos son tortitas de queso. Entonces les voy a hacer eso. Y ya he sacado el coliflor. 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 Y ya 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 sacado el coliflor. ¡Gracias! 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 Miren, esta es la mezcla que se queda y ahora se va poniendo, lo que dice la receta es que lo pongas todo como si fuera una base de pizza al horno, media horita pero yo lo hago como en individuales en porciones chiquititas entonces ellos se la van comiendo así y se ponen súper contentos cuando saben que hay para cenar, entre otras cosas tortitas de queso que tontería, no me he dado cuenta las iba a meter ya en el horno porque es media hora de horno lo que llego y son las 7 menos 20, es pronto pero bueno, ya tengo la masa hecha ya dentro de un ratillo cuando los niños estén saliendo de la ducha ya precaliento el horno y ya las hago porque son media horita o sea, no es una cosa tampoco de creer un huevo es un tiempito en el horno bueno, así que cuando ya llegue de ahí llegue Ismael y ya está la cosa encaminada precaliento el horno y las meto en el horno bueno, ya ha llegado Ismael ahora va a ir a Elías un momentito aquí en una papelería que hay aquí al lado a comprarle un par de cositas de material que le faltaban tijeras de punta redonda y alguna cosa más y... y nada, y ahora vaciar la mochila y... son las 7 menos 10, pues yo empezaré ya con las duchas la verdad, ay, tengo ganas de tumbarme por fin, Danielito ha dicho que quiere ir a la ducha vamos, mi amor, vamos porque Elías ha ido con Ismael, ¿verdad? a comprar unas cositas para... para el cole y... 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 vale, vale, ¿quieres que sea una sorpresa para papá? que te encuentre yo duchadito ¿sí? no quiero que... no quiero que se lo digas quiero que... quiero que... cuando papi diga yo me voy a esconder la camiseta del viejano todo el tiempo entonces tú no le vas a... tú piensas que ya estoy duchada y ya entonces... cuando él diga voy a la ducha tú se lo dices y yo le enseño la camiseta vale entonces lo primero que hay que hacer es quitarte... el uniforme venga miren, ay, sigo súper congestionada y me encuentro con... estaba... eh... viendo un vídeo de... ¿youtube? de youtube sí, gracias a Dios eh... de... esta de... conchale... de Priscila de Mom and Lifestyle que yo la veo mucho y me gusta y... es un vídeo que acabas de publicar ahora con las últimas cositas que se ha comprado ¿te ayudo mi amor? con las últimas cositas que se ha comprado así ya de otoño y eso y yo pienso... o sea, a mí... me encanta ver esos vídeos, eh y me parece bien y después las veo todas monas y tal pero yo pienso... mmm... si yo tengo ropa del año pasado eh... en buen estado en buen estado eh... aquí mi amor a la cámara que saque arriba no, 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 Daniel no, mi amor que se te cae la cajonera encima ven... ven que te ayudo, ven y pienso... si yo tengo ropa del año pasado en buen estado hombre, otra cosa es... por ejemplo, tuve un pantalón azul marino eh... tipo vaquero pero azul marino oscuro que está fatal, está feo está pardo, está horrible eso es la verdad y me lo puse ayer ponlo para lavar, cariño eh... bueno, no, yo lo pongo eh... y me lo puse ayer y bueno, a ver, otra cosa es ir renovando pues algún básico y tal o comprarte alguna cosita pues yo qué sé si se lleva el leopardo este año pues bueno, te puedes comprar un cinturón de leopardo bueno, te puedes no o sea, tú te puedes comprar lo que te dé la gana digo de cómo pienso yo la... cómo hago yo la gestión de mi... de mi armario que no es gestión básicamente arrastro la misma ropa de un año para otro eh... pero yo qué sé si se lleva el leopardo yo a lo mejor lo que hago es pues me compro un cinturón si está de tendencia el leopardo o una caja de sol de leopardo o una camiseta o... o lo que sea, ¿no? o por ejemplo si lleva los volantes bueno, a lo mejor me compro una... una camiseta con volantes o si me tengo que comprar una camisa de botones pues... me la compro con volantes o con el cuellito pero yo esto de renovar mi vestuario yo solo lo he hecho en la vida en la vida o... o... eh... yo qué sé mmm... o irme de compras yo solo me voy de compras y... mmm... de repente descubro que todos los pantalones me quedan pequeños y me hacen falta pantalones, por ejemplo o... o yo qué sé cosas así no sé me maravillo un poco porque o yo soy muy tacaña que no lo soy no me considero nada tacaña me considero bastante generosa y bastante... no sé a mí en algunas cosas me gusta... no es que me guste gastar pero... creo que el dinero está para eso no sé mmm... pues una cena un día que me apetezca un poco especial que puede ser pedir un globo, eh ya he llegado el día a Ismael bueno, luego sigo bueno, pues lo que les decía que a mí no se me ocurre mmm... cambiar todo mi armario es que no se me pasa por la cabeza, vamos primero porque es un dineral segundo porque me parece un desperdicio eh... tercero porque si no tiro lo que tengo o lo regalo o lo dono donde meto lo nuevo eh... es que no sé me parece un despropósito entonces hay prendas más o menos neutras que bueno, más o menos puedes tirar con ellas esto no es un buen ejemplo porque esto es una camiseta de deporte en realidad de Decathlon pero bueno, yo tengo la típica camiseta negra lisa además en súper buen estado de corte fiel que tiene aquí unos botoncitos dorados que me lo han visto mil veces porque me paso medio invierno con ella puesta con manga tres cuartos esa camiseta mmm... es fantástica y... y si me la pongo pues un invierno y otro y otro pues no pasa nada pero por ejemplo ¿qué pasa con prendas? ¿qué pasa con esta blazer? fucsia esta me la compré en Zara antes de empezar con elías yo llevo con elías once años es verdad que por dentro no tengo mucha luz aquí es verdad está limpia de tintorería eh pero por dentro tiene como unas manchas de humedad que ya no salen ni en la tintorería ni nada ¿vale? por cierto la tengo en esta percha cutre pero bueno esta blazer a mí me encanta me encanta y a veces me la pongo para trabajar pero claro esto te lo puedes poner una vez cada 15 días o sea no es ningún básico es fucsia tiene la manguita así un poquito agullonada yo no la quiero quitar no la voy a quitar de hecho me parece que sigue estando igual de en tendencia que hace más de once años cuando me la compré o doce doce años hará y y o sea que hago la quito porque me cansé no sé hay algunas prendas de ropa de las que si estoy un poco cansada les reconozco ahora les enseño algo ¡ay! ¡qué divertido! ¡qué divertido! miren este vestido que yo tengo hasta colgado del revés me lo pongo muchísimo y me lo han visto en un mogollón de vídeos es de verano me lo compró mi madre hace años de corte fiel también ella un montón de veces tenía corte fiel debajo de su casa y me compraba ropa así sin ella me conocía mi cuerpo y tal y me conocía y a ver a veces se equivocaba y tenía que cambiar algo devolverlo pero bueno y me compró este vestido que es como de cerecitas con la manguita así un poquito volada o como se llame no sé cómo se llama con un corte aquí y de aquí para abajo es como en línea A son unas cerecitas y es una morada o sea es cómodo para verano para ir a trabajar porque esto me pongo yo mis sandalias de tacón ancho y ya está y ya está y es que con un bolso ¿veis? yo voy o sea es que me lo pondría todos los días pero ¿qué pasa? que el vestido tiene no sé pues 5, 6, 7 años no lo sé y claro me da hasta un poco de vergüenza ¿sabes? porque ¿cuándo? o sea no me voy a deshacer de este vestido además está en perfecto estado y mira que lo he lavado o sea me ha salido buenísimo pero ya cuando me lo voy a poner otra vez en verano me da hasta un poco de vergüenza entonces ¿qué hago? ¿lo dejo de usar un par de años? a lo mejor eso es lo que tengo que hacer dejarlo de usar un par de años y luego recuperarlo pues a lo mejor es eso porque o sea yo no cambio de armario o sea aparte ropa que está en buen estado si estuviera yo siempre le digo a Lías que la ropa no tiene que ser ni cara ni barata ni estada a la moda ni... tiene que estar en buen estado si está en buen estado ay perdonen que ahora parpadea la luz esa efectivamente la lámpara tiene 6 bombillas y hay una parpadeando si la ropa está en buen estado puede tirar millas si a ti te gusta otra cosa es que digan yuos esto está obsoleto o esto de cuando iba al instituto y ya no me veo eso es otra cosa pero si la ropa deja de estar en buen estado yo creo que es el momento entonces nada esta es mi reflexión de la ropa y después seguiré viendo el vídeo de Priscila que me encanta le daré el like y si tengo que comentar algo lo comentaré y me encantará toda la ropa que compro porque la verdad es que tiene bastante buen gusto la chica bueno a mi me gusta lo que compra y pero claro estaba yo empezando a ver el vídeo y haciendo esa reflexión de yo jamás voy a hacer un vídeo de miren todo lo que me he comprado este otoño o sea que va que no sé que me puedo comprar pues un collar en verano a lo mejor un vestido también o en invierno a lo mejor pues unas botas o renovar un pantalón o lo que les decía una camiseta con un volante porque se lleve pero que va si es que yo abro el cajón y tengo aquí un montón de camisetas y un montón de historias que que no sé no sé o sea como que no encuentro el momento de de cambiar de avanzar hay un reel por ahí o un sort o como se llamen de cuando eres madre y cambias la ropa de tus hijos todas las temporadas y tú sigues con la ropa de 2013 pues soy yo o sea ese reel lo podía haber hecho yo yo sigo con ropa no sé pero que hago la tiro o sea no la voy a tirar en fin que ya no me enrollo más pues nada ahora sí que ya voy a poner en el horno las tortitas de queso y coliflor bien tengo mucha hambre ¿quieres tortitas de queso mi amor? si ¿quieres tortitas de queso? si ¿quieres tortitas de queso? si así es como han quedado tienen una pinta riquísima riquísima la verdad pero me das una por favor por favor ya voy mi amor ya voy y y y y y y